Todos conocemos las recetas típicas del verano como el gazpacho o el salmorejo. Sin embargo, la gastronomía ibérica es tan rica que tenemos una gran variedad de alternativas para una comida sana y refrescante. Como el ajo blanco, una sopa fría andaluza con un delicado sabor y textura. Vamos a descubrir la receta. Para decorar, rompe las migas de pan en trozos y colócalas en un tazón con agua para remojarlas. Mientras tanto, hierve agua en una olla y pasa las almendras durante un minuto. Deja enfriar y quítales la cáscara. Si tienes almendras ya peladas, puedes saltarte este paso. Mientras tanto, pica los ajos por mitad, el jamón y las uvas. Reserva. En el vaso de la licuadora pon las almendras con un chorrito de agua y licua. Añade los dientes de ajo troceados y las migas. Si es necesario, vierte un poquito más de agua. Incorpora el vinagre y un poco de aceite de oliva. El objetivo es que tu ajo blanco tenga una consistencia lisa y cremosa. Por último, sazona al gusto, vierte en un recipiente y deja enfriar por al menos media hora. Al momento de servir, decora con trocitos de jamón, uvas frescas y un chorrito de aceite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!